Chile Class Online Mira, algunos me hicieron algunas preguntas respecto de este ejercicio de la guía de MSU y la voy a explicar, pues mira ¿Qué nos dicen acá? A ver, veamos aquí Dice, según la figura de la derecha, esta, ya, según esta figura hay que, ah, lo que te preguntaban acá verdadero o falso, entonces primero que todo, mira, hagamos lo siguiente dibujemos los vectores, todos los vectores involucrados en ambas situaciones, se supone que esta es una pelota que está girando en circunferencia, ya y hay dos instantes cuando está en A y cuando está en B, ya, igual falta aclarar eso un poco, que es la misma situación, es la misma pelota que está en A, después está en B ya, entonces dibujemos el vector velocidad si está girando de manera horaria entonces la velocidad va en la dirección del movimiento, o sea, ahí arriba va a ir para la derecha, la velocidad ya, entonces tenemos la velocidad pero aquí va justo en este momento va hacia abajo en la velocidad, ya, entonces porque es tangente a la circunferencia de tangente a la trayectoria ya, entonces aquí estaría el vector velocidad, ya entonces este sería el vector velocidad vector velocidad en A y en B y como habíamos mencionado en un movimiento circunferencial uniforme acá está el eje de giro en el centro entonces la aceleración y la fuerza apuntan para adentro entonces pongámosla dibujemos el vector aceleración hacia el eje de giro ya supongamos que esa es la la aceleración espérate quedó un poco grande entonces esa es la aceleración hacia el eje de giro hacia adentro ya ese va a ser el vector aceleración y acá hacia adentro sería por la izquierda entonces este sería el vector aceleración por ahí ya entonces este sería el vector aceleración centrípeta tiene que ser de igual tamaño este con este y este con este tiene que ser de igual tamaño aquí me queda un poquito más grande el vector aceleración ya ahí por ahí sí, por ahí estamos con más o menos de igual tamaño entonces ese es el vector aceleración centrípeta que apuntan hacia adentro aceleración centrípeta aceleración centrípeta ya y ahora el vector fuerza lo vamos a buscar de otro color también apunta para adentro entonces podemos dibujarlo un poco más grande un poco más chico da lo mismo pero tiene que apuntar y encima del otro porque los dos apuntan para el eje de giro entonces vector fuerza centrípeta y vector fuerza centrípeta también para adentro ya entonces vamos a dibujar ahí chiquitito vector vector FC fuerza centrípeta y acá está el vector fuerza centrípeta ya entonces ahora una vez que los dibujemos porque en primera instancia es eso identificarlo dibujarlo ya ahora te piden compararlo en el fondo porque dice veamos la afirmación acá la velocidad tangencial la velocidad de A en A este que apunta para la derecha ya es perpendicular o sea forma 90 grados con la velocidad en B que apunta para abajo entonces ya pues forma 90 grados para la derecha y para abajo forma 90 grados pues se cruzan entonces es verdadero ya la velocidad en A volvamos a la derecha dice que es paralelo a la aceleración centrípeta en A en la aceleración de A va hacia abajo ya entonces ahí forman 90 grados pero acá dice que son paralelos entonces es falso paralelo es que estén los dos en la misma dirección pero se cortan entonces en 90 grados dice que es paralelo no son perpendiculares es falso entonces y la velocidad en A todos todos preguntan con la velocidad en A que va para la derecha y dice que la fuerza en B la fuerza en B aquí la centrípeta va para la izquierda ya y estos son paralelos pero aquí dice que son perpendiculares entonces es falso eso es sacado esta es la primera parte ya y ahora esta otra parte que es un poquito más larga pero porque en el fondo la comparación son con dos situaciones ahora son dos situaciones que es una un objeto A perdón un objeto que está girando horario y un objeto que está girando al revés para la izquierda antihorario ya en la posición A y la posición B ya entonces primero que todo vamos a dibujar los vectores ya entonces verde voy a dibujar la velocidad ya la velocidad va para arriba ya la velocidad va para arriba eh aquí el ah no el dibujo al tiro ah la velocidad al tiro porque está para la izquierda entonces justo K va para arriba ya entonces la velocidad en B va para arriba así que dibujémoslo con eh con esto con las líneas mejor ya ahí eh verde si porque queda mucho mejor ya entonces aquí la velocidad va para arriba ya ya y aquí la velocidad también va para arriba ya eh ok entonces tenemos velocidad y velocidad ahora veamos la aceleración la aceleración la vamos a hacer de amarillo para adentro siempre para el eje de giro para adentro estamos ahí está la aceleración y eh aquí está para adentro para la izquierda la aceleración listo pongamos aceleración centrípeta y en ambas ya la aceleración centrípeta de acá y la de acá listo y falta la fuerza centrípeta que también va para adentro entonces aquí sería para la derecha vamos acá eh va para la derecha la fuerza y aquí va para la izquierda entonces vamos a dibujar fuerzas centrípetas en cada uno eh vamos a achicar esto ahí sí ahí y acá ok ya ahora hay que comparar depende de la situación que te planteen pues ya dice que la velocidad en A te recomiendo dibujarla chiquitita ahí eh acá lo voy a dejar con ya la velocidad en A estamos en A la velocidad va para arriba entonces dibujé chiquitita ahí va arriba la velocidad en B en B la velocidad va para arriba también entonces si las dos van para arriba son paralelas listo entonces ahí dibuja dos líneas eso significa paralelo estamos ya velocidad en A de nuevo velocidad en A va para arriba ya y la aceleración en B en B la aceleración va para la izquierda ya y ahí se cortan en 90 grados por lo tanto son perpendiculares listo mira no las voy a hacer todas voy a hacer una y una para que haga el resto usted ya hagamos esta la aceleración en A va para la derecha la aceleración en B va para la izquierda ya y eso es son paralelos ya son paralelos y hagamos la última la fuerza en A la fuerza en A la fuerza en A la fuerza en A va para la derecha y la y la aceleración en B va para la izquierda ya ok entonces la fuerza en A va para la derecha y la aceleración en B va para la izquierda entonces esos son paralelos mira nos tocaron puros paralelos así que eso sería haga el resto haga el resto y y ahí me me pregunta si tiene dudas así que vamos que se puede vamos que se puede MSU tercero medio